Música Tenía también otro capítulo Ah, el de Julio Comesaña Epa Saberito Yo decía el otro día aquí que el día que me encuentre con Julio lo saludo como un personaje simpático, agradable distinta a la cara que yo le veo a Julio cuando me lo encuentro de manera casual y nos ponemos a hablar que cuando lo veo sentado en el banco o cuando está dando declaraciones después de un partido son dos personajes completamente diferentes y yo he aprendido a diferenciar digamos el periodismo que hago con alguien que tiene un puesto público que de alguna manera tiene incidencia en el imaginario y en la opinión de la gente y en el colectivo exactamente entonces ayer me encontré con Julio, tenemos fotos yo no sé si, vamos a ver si encuentro una foto aquí donde estamos muertos de la risa ya hablando de otra vaina completamente diferente entre otras cosas porque como periodista tenía la obligación de auscultar también con Julio ¿en qué andaba? ¿en qué andaba? pues tampoco voy a llegar con un revólver y echarle vaina para que me cuente ve que me va a contar pero sí me agradó, por ejemplo, mostrarme a mí mismo que a pesar de que él me incomoda como técnico pues tengo unos recuerdos del man como un gran interlocutor un tipo válido para decir cosas interesantes y aprenderle vamos a ver si consigues la foto con Julio para que vean que yo no tengo nada personal con nadie es decir, todo es que si tú te pones si tú te empleas si tu trabajo tiene que ver con el público ojo que hay razones diferentes a las que existen cuando hay encuentros o cuando hay amistad por fuera de la parte profesional usted invita a una amiga allí y no le dice el sí ahí abandone la empresa porque no va a ser fácil si es ya la novia y está medio cabrera así medio molesta porque usted no llegó a tiempo o no le regaló la flora explorer pues entonces ¿la qué? flora explorer pues es que ahora las mujeres no dicen flora explorer sino me encantan las flores las flores explorer o sea, las camionetas esas grandes que valen 160 millones no piden nada no la historia es muy sencilla es de una chica que le dijo al hombre como me encanta que me regales una flor y dijo, fíjate, esta pelada salió desinteresada me piden una flor ¿qué tipo de flor? flor explode nosotros aquí por manejar esa cultura de la varilla montamos un espectáculo y no ha llegado el cantante y espérate que el tambor y esa serie de porque la varilla no es decir, no congenia con la excelencia la varilla es una necesidad mediática hay urgentemente que que ganarse la platica como sea y 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 ¡Gracias!